Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón Y en este bonito día, vamos a hacer un rumbo Y si del alma brota, letra, armonía y sazón Son estos los ingredientes, para componer un son Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros Vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero Que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbao Y el bongón que se destaque, que no me quedo callado Toca la clave, suena el bongón Hazme un tumbao, que lo demás lo ponga